De ella, una de las mejores academias del mundo, según la meta del plan Cuscatel, desarrollar a la NSP como una entidad de educación superior que permita la mejora continua de la currícula de estudio, con el objetivo de que pueda colocarse como las mejores instituciones de educación para el desarrollo del personal orientado en la seguridad pública a nivel mundial. Como he sabido, se ha solicitado que todo el personal pueda incorporarse a las clases de inglés. Esta es una prueba piloto, es decir, son los primeros que se han considerado para las clases, pero a seguir aperturando más grupos en la medida que todos vayamos presentando las documentaciones también y que se vaya viendo los resultados. En esto, les voy a explicar cómo es la estructura del programa presencial para que tengan conocimiento, sin embargo, hay que tener un sentido virtual. En el presencial son 18 módulos, 6 módulos principiantes, 6 determinados, 6 avanzados y los horarios que tienen son de 8 a 10 y de 10 a 12 de lunes a viernes. En el caso del programa virtual, en el que vamos a iniciar ahorita a nivel principiante, son 6 módulos, son 14 horas sincrónicas. Cuando hablamos sincrónicas son este momento, en que van a estar ustedes conectados con el teacher. Esas son sincrónicas y es necesario, es obligación, que estemos las 14 horas conectados recibiendo la clase. En Zoom se genera un sistema, el mismo Zoom genera un sistema de asistencia y contabiliza todos los minutos, desde que usted se conectó hasta que se desconectó. Entonces, ahí eso no puede haber error con ese tiempo. Las 16 horas asincrónicas en la plataforma, entiendo que Inglés Corporativo les envió a su correo una contraseña, un usuario. Entonces, ustedes van a entrar a una plataforma y esas 16 horas, llamémosle que van a ser como de estudio adicional y eso es como algo, el ser autodidacta, también de poder hacer las tareas, de poder hacer los ejercicios, el estudio y que puedan hacer las prácticas. Entonces, ahí sí va a depender de cada quien, si hacen las horas o no, pero también la plataforma va contabilizando el tiempo que usted está en la plataforma. Tiene que cumplir las 16 horas. En total son 40 horas por módulo, al igual que presencial, solo que este da la ventaja que usted va haciendo su tiempo en las 16 horas asincrónicas. Y las obligatorias sí son 14, que hay que estar de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Eso es, desde ahorita contando 14 días. Y bueno, como política de capacitación institucional es obligación de los empleados a asistir y permanecer el tiempo estipulado en los eventos de capacitación en modalidad presencial y en línea. Una vez haya sido designado por su jefatura y convocado oficialmente por el Departamento de Talento Humano. En caso de no poder asistir a un evento posterior a la convocatoria, el empleado debe informar a la jefatura correspondiente en el tiempo estipulado la asistencia física. Para que dicha jefatura informe al Departamento de Talento Humano. En aquellos casos en los que por inasistencia, impuntualidad o abandona por parte de un empleado sin justificación o un evento de capacitación financiado por ICFOR, ya sea en modalidad presencial o en línea, y este genere cobros a la institución, será pagado por el empleado. En este caso, llamémosle que en la virtualidad es menos probable que se den inasistencias, porque ya en este tiempo ya no están en la jornada laboral. Cuando se es presencial, sí se dan como muchos inconvenientes porque reuniones, actividades, otras actividades que a veces no permite la presencialidad, pero en este proceso en línea van a tener esa ventaja que ya a esta hora, pues sí, ya es como un esfuerzo y sacrificio de ustedes que sí tienen que estar las 14 horas. Entonces, se les pide la asistencia y puntualidad. El mínimo de asistencia para recibir el diploma es el 85%. La nota mínima para avanzar el módulo es superior a 7. Y la entrega de tareas y evaluaciones correspondientes es responsabilidad de cada participante. Es decir, que sí hay que cumplir con ciertas normativas que pide INSAFOR. Otro alineamiento es atender indicaciones del facilitador y tener participación activa. Acuérdense que el inglés es mucho de práctica. A veces algunos pues tenemos ese temor de hablar y todo lo demás, pero si no se practica, si no se participa, tenemos como que una barrera más aparte del idioma. Entonces, sí hay que procurar tener una participación activa. Van a tener una ventaja porque cada quien está conectado desde su dispositivo. Y nada más hoy me decían si van a estar todos en un salón, pero en un salón también se da mucha la interferencia y limita la participación. Entonces, ahorita cada quien en su espacio que ha buscado y con su dispositivo esperamos que la interrupción y esa interferencia que se da por tanta conexión en un solo lugar sea menos y le va a permitir pues conectarse. Y no cualquier duda sobre los contenidos de las clases, tareas, se tendrán que abocar a su facilitador como representante de la empresa proveedora de los servicios de capacitación. Y para trámites administrativos del curso de parte de la academia debe abocarse al departamento de talento humano. En este caso, pueden buscarme a mí directamente. En Villanueva pues también está la licenciada Nuria, pero en cuestión de capacitación o algo, pues si no es, si es algo sencillo, pues con gusto yo puedo verificar con ustedes. Entonces, dentro de otros lineamientos, atender indicaciones del facilitador, perdón, esto ya estaba. Bueno, asegurarse de firmar, en este caso no van a firmar el listado porque no es presencial, pero en la virtualidad si ustedes se dan cuenta, tiene que estar su nombre completo, ahí aparece el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Carlos Santos, Carlos Santos tiene que poner su nombre completo, eso se lo va a explicar aquí, se lo van a explicar aquí de inglés corporativo, pero hay algunos que solo tienen un nombre y un apellido y es necesario que pongan sus dos nombres, sus dos apellidos para que el registro de MIT esté correcto al momento de hacer la impresión de esa información. Y bueno, en este caso el impacto del programa de capacitación se verá reflejado a partir de la constancia, perseverancia y esfuerzo de cada participante, en el que se mantenga, el que se mantenga activo el programa y la continuidad del mismo hasta finalizar los 18 módulos. Ese es el reto, 18 módulos, es decir, ustedes terminan el básico 1, van al 2, al 3, al 6 y de ahí intermedio y avanzado. Pero para que puedan mantenerse tiene que estar el grupo completo, a veces se corta la continuidad cuando los grupos se van quedando pequeños a medida avanza, pero en el caso del grupo que tenemos esperamos que la responsabilidad y todo eso pues se mantenga y si todos se mantienen van a finalizar. ¿Cuánto tiempo? Puede ser dos años, dos años y medio de estudio. Eso ya está estipulado, son 18 módulos. Y bueno, la academia está comprometida con atender las necesidades de capacitación de los empleados proyectados como parte de la visión institucional. Entonces, eso es como lo general que tenía para mostrarles que esto ya es una directriz, que es necesario que sigamos. Sí, sí es un esfuerzo igual que debe de ser. En este caso la empresa lo está viendo bien, incorporarnos a todos en el proceso. Entonces, dependemos de los primeros porque yo les decía a las de la mañana, es una prueba piloto. Depende de que todo avance bien para seguir incorporando a los que vienen atrás. y bueno cualquier cosa o situación que tengan o duda pues ahí en Talento y Más estoy yo y estamos a la orden para servirles espero que tengan una buena experiencia inglés corporativo pues en su formación y todo en el idioma inglés pues tienen muchísima experiencia y en eso pues yo sé que estamos bien así que bienvenidos no sé si hay alguna pregunta, duda o algo estamos por acá si no ya esas son las palabras mías de inicio por aquí están los coordinadores y administradores de inglés corporativo muchas gracias y estamos a la orden, buen día gracias la verdad por el apoyo créanos que nosotros como inglés corporativo estamos agradecidos por la oportunidad en este caso pues estamos trabajando ya por más de varios años y no primera vez que trabajamos con ustedes directamente verdad, esperamos que el curso sea entera satisfacción de su parte en el cual por acá Jason que es el coordinador encargador del programa como tal estaría apoyando con indicaciones así generales por parte de nosotros por parte de nosotros verdad, como inglés corporativo que esperamos que se puedan tratar para tener un buen desarrollo del programa como tal, implica buena asistencia conexión a tiempo de clases cámara encendida participación son lineamientos bien básicos que estaría compartiendo Jason en este momento verdad así que nada bienvenidos de mi parte pues es todo lo que me me incorpora ahorita en la reunión lo tengo que aportar pero lo dejo por ahí ok buenas noches a todos mi nombre es Jason Bautista como mencionaba mi compañero Jimmy yo soy el coordinador del programa en el que ustedes están inscritos pues la verdad agradecerles a todos que estén tomando pues este tiempo verdad para poder recibir sus clases sé que es un esfuerzo el que están haciendo pero verán que valdrá la pena por nuestra parte nada más comentarles que vamos a estar bien al pendiente de todos si se les va a acompañar en el transcurso de todo el módulo como tal van a recibir apoyo tanto para asistencia las notas en plataforma creo que a todos ya les empezó a contactar mi compañera Emily que es quien les mandó los enlaces para las clases entonces ella va a estar de lleno acompañándolos en todo lo que va del curso por nuestra parte les pedimos como mencionaba Karen tienen que estar con su nombre completo si por ahí veo alguien que está conectado como Honor que creo que es la marca del teléfono deben de renombrarlo para que todos aparezcan conectados porque si se les va a contar lo que es la asistencia también vamos a estar trabajando con temas de plataforma se les va a estar dando seguimiento y cualquier duda que ustedes tengan pues siempre deben de abocarse a nosotros como personal administrativo para poder apoyarles por nuestra parte creo que sería lo único para que ya puedan iniciar las clases como tal cualquier duda yo estoy en el grupo de whatsapp que se les compartió y yo concurso estoy para poder apoyarles ok en este caso puede el facilitador ya iniciar con la clase como tal ok buenas noches a todos voy a comenzar a compartir la pantalla en este momento aquí vamos ok si me pueden nada más indicar si pueden ver la pantalla me harían ese gran favor pero voy a agradecer si se ve ok excelente bueno comenzamos entonces primero creo que ya les dijeron les damos la bienvenida a todos a este curso que están iniciando y les felicitamos también por dar este paso verdad el aprendizaje en el idioma inglés es sumamente importante como ya sabemos todos me presento mi nombre es Iván Doñán como pueden ver acá en la diapositiva soy licenciado en idioma inglés opción enseñanza verdad está mi formación académica justo lo que acabo de mencionar también poseo formación en didáctica y planificación por parte de INSAFORP y en mi experiencia laboral pues soy facilitador del idioma inglés desde el año 2005 y vengo impartiendo cursos de INSAFORP desde el año 2015 o sea ya ya un ratito verdad así que esas digamos esa es mi presentación yo voy a estar a cargo de este curso y pues me alegro mucho de estar acá y de conocerles a todos sigamos acá tenemos un grupo de whatsapp como ya lo saben verdad aquí está la dirección y el grupo de whatsapp tiene algunas reglas la primera la vamos a leer en inglés pero vamos a también a hablar en español porque sabemos que es el primer módulo verdad no nos vamos a ir por completo en inglés aparece ¿verdad? always keep to the purpose of the group ¿qué significa esto? que vamos a mantenernos siempre apegados al propósito del grupo ¿qué significa? el grupo está hecho exclusivamente para fines académicos ¿de acuerdo? ¿qué significa esto? que únicamente que el grupo de whatsapp se va a utilizar específicamente para digamos ventilar dudas ¿verdad? si alguien necesita ayuda puede pedirla por ahí es de costumbre casi siempre en estos grupos que entre todos se ayudan y eso es súper bueno porque construye cierto nivel de comunidad así que a veces sucede que alguien dice miren yo en este ejercicio tengo una duda no me sale alguien me puede explicar y de pronto aparece alguien que no necesariamente es el instructor a veces es uno de los alumnos que incluye ya resolví algunos ejercicios y lo pone mira esto es así y ya se ayudan en mi caso yo siempre reviso el grupo ¿verdad? un poquito complicado por supuesto porque uno pasa ocupado también durante el día pero uno hace el esfuerzo por revisarlo y cuando surja alguna duda pues yo voy a tomar nota y vamos a tratar de verlo durante la clase de manera que así aprendamos todos no solamente la persona que tiene la duda sino que así se refuerza el contenido y todos podemos aprender al mismo tiempo entonces primera regla por supuesto ¿verdad? hay que mantenerse hay que mantener siempre presente el propósito del grupo que es únicamente con fines académicos que significa que no vamos a compartir memes no vamos a compartir TikToks no vamos a compartir otras cosas que sean ajenas al propósito del grupo ¿verdad? a veces hay alumnos que dicen no pero mira pero está en inglés ¿está para que practiquemos el inglés? ok les entiendo sin embargo procuremos no hacerlo ¿verdad? porque de pronto aparecen ahí una chorrera de mensajes y la gente luego tiene que estar viendo ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿de qué me perdí? y a veces no son cosas que sean muy relevantes así que procuremos siempre que se utilice el grupo para fines académicos únicamente lo segundo dice be polite and respectful to each other que sería por favor que sea amable que sea respetuoso ¿verdad? y educado con sus compañeros ¿verdad? muchas veces puede suceder que a lo mejor alguien dice algo con lo que no estemos del todo de acuerdo pero bueno tenemos que entender que cada uno tiene su opinión y por lo tanto tenemos que respetarlo creo que por la naturaleza digamos de este grupo ¿verdad? creo que no vamos a tener mucho problema con eso ¿verdad? creo que ustedes son personas bastante disciplinadas entonces me parece que pues esto es algo que prácticamente yo siempre lo menciono nunca he tenido ningún problema con algo así y eso que han sido grupos donde vienen personas de todos de todos lugares de trabajo ¿verdad? de todas profesiones de todos oficios y nunca hemos tenido problemas por falta de respeto por lo menos yo nunca los he tenido así que no creo honestamente que en este grupo vaya a suceder algo así y lo último que les mencionaba acá todas las questions will be answered during class todas las preguntas van a ser contestadas durante clases si usted dice yo tengo una duda en esto como les mencioné antes a veces los mismos compañeros se ayudan entre sí pero si no llegamos a una digamos solución pues yo tomo nota y yo con todo el gusto del mundo explico durante la clase de acuerdo así que que no digan este teacher me ignora yo estoy preguntando y no dice nada no ahí estoy observando ¿verdad? tomo nota y luego lo vemos en clase ahora ¿qué pasa con esto? tenemos tareas y evaluaciones entonces es necesario obtener el 85% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente aquí tenemos unas entradas de chat algunos compañeros como que están teniendo un poquito de problemas con el audio bueno recomiendo siempre conectarse por medio de una computadora o una tablet ¿verdad? algunos se conectarán por medio de una pantalla de celular no lo recomiendo mucho porque siempre vamos a estar proyectando entonces pues van a ver bien pequeñita la letra por ahí lo mejor sería una pantalla entre más grande mejor les comentaba sobre el 85% en promedio de tareas y evaluaciones ya les habrán comentado les habrán mostrado que existe la plataforma de aprendizaje ahora este programa se ha diseñado para que el aprendizaje sea autónomo es decir que usted vaya avanzando a su ritmo y se divide de esta manera a ustedes les han mandado un correo en el que aparecen todos los detalles donde debería estar también el enlace para la clase que sería este inglés principiante módulo 1 que se divide en 5 secciones diferentes entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? bueno vamos a la sección 1 le damos clic solamente mostrándoles perdón aquí es it's nice to meet you y aquí les va a aparecer cuando cargue si me esperan un momentito un poco lento el internet ahí está les va a aparecer desglosado todas las secciones entonces aquí pueden ver aparece lesson objective aparece en inglés luego aparece en español para que no nos vayamos a perder y aparece de esta forma lesson objective usted le da clic esto es lo que le va a aparecer luego va avanzando el siguiente que es 1.1 my name is Jennifer Miller le da clic y aquí va a encontrar un video en este video donde aparece Mr. Sands explicando las peculiaridades las particularidades de este tema ahora usted puede escuchar el video puede ver todo el contenido por supuesto por su propia cuenta lo que vamos a hacer nosotros acá en clase es una especie de acompañamiento es una especie de refuerzo de manera pues como les mencionaba antes que si algo no ha quedado claro pues aquí lo clarificamos y vamos a hacer vamos a dar explicación vamos a hacer ejercicios también y vamos a ir avanzando de manera que usted puede ir resolviendo esto por su propia cuenta usted solo pero si de pronto se topa con algo que dice esto no me queda muy claro no se preocupe todo lo que está en la plataforma lo vamos a ver en clase también así que esto es un acompañamiento sin embargo como mencionaba anteriormente verdad a su coordinadora es necesario estar conectado también porque Zoom va tomando el tiempo de conexión de cada uno y lo toma por medio de minutos entonces no voy a estar yo llamando asistencia con una lista sin embargo todos están inscritos a este nivel que es digamos de INSAFOR y de acuerdo a los nombres que aparecen verdad en la plataforma de Zoom ahí le va tomando usted su asistencia automáticamente entonces procuremos no faltar y así va avanzando verdad luego va 1.2 que le dice el objetivo luego aparece la explicación gramatical por lo general con un video usted lo va viendo verdad poco a poco vamos aprendiendo y siempre en la plataforma aparecen estos puntos que se llaman Knowledge Check cuidado con esto no cuidado porque tenga algo de malo sino más bien que estos son los puntos más importantes estos son los ejercicios donde usted tiene que irlos completando y ahí le va tomando la nota le va tomando el porcentaje según usted vaya completando estos ejercicios que eso es las tareas y evaluaciones entonces procuremos no saltarnos nada cada vez que usted ingresa a uno de estos le aparece este chequecito verde que indica que ya lo vio yo lo que les recomiendo es siempre véalo todo léalo todo vea el video de principio a fin verdad y los ejercicios no se los vaya saltando porque todo eso va siendo tomado automáticamente en su porcentaje en lo que se refiere a lo que se completa en la plataforma entonces no nos vayamos descuidando de eso regresando a la presentación lo que estaba mencionando las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase pero puede adelantar contenido verdad puede adelantar contenido no hay ningún problema lo que les mencionaba hace un momento está diseñado para que sea hasta cierto punto autodidacta para que sea autónomo pero aquí estamos nosotros para darle un acompañamiento a usted verdad todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente e INSAFORP es bastante estricto inglés corporativo es una entidad que es digamos en este caso el proveedor pero al final los cursos son de INSAFORP entonces ellos son bastante estrictos con esto así que procuremos no digamos bajar la guajardia no descuidarnos en este caso y que no nos vayamos a atrasar porque si no después pues digamos ya después ellos no admiten que uno esté completando esto así que procuremos que no sea así el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital ocasionalmente puede suceder que el docente en este caso yo o alguno que puedan tener después en módulos posteriores les comparta digamos material digital algún archivo en pdf les puede mandar también enlaces verdad para que ustedes practiquen adicionalmente carlos alberto tiene una duda sí buenas noches buenas noches una pregunta entonces este esta presentación la va a compartir en digital puedo pasarles esta presentación por medio del grupo de whatsapp puedo pasarles las diapositivas para que ustedes vayan ahí estudiándolo también no hay problema lo otro que les quería mencionar es que además estas clases creo que algunos ya lo saben tal vez no todos están siendo grabadas están siendo grabadas y se suben a la plataforma de youtube y ustedes van a tener acceso por medio de un link que se les ha enviado también a su correo ahora para que es esto primero por si por algún motivo se perdieron la clase pues no está perdida del todo inmediatamente después de terminar la clase esto se sube yo lo subo verdad a la plataforma de youtube a la cual ustedes van a tener acceso ahí por medio del link y lo pueden observar posteriormente o si simplemente quieren repasar el contenido quieren escucharlo otra vez pero igual si hay contenido que es de valor como estaba preguntando el compañero carlos alberto verdad esto se puede compartir sin ningún problema por medio de el grupo de whatsapp ahí les puedo mandar las imágenes y ahí pues vamos tomándolas así que si podemos compartirlo no hay ningún problema sobre tareas y evaluaciones esto es lo que se hace en la semana 1 está programado para que trabajemos la sección 1 y la sección 2 esto es lo que ustedes tendrían que trabajar durante la primera semana nos dirigimos de nuevo al sitio web verdad está el curso sección 1 habría que completar todas estas mini secciones o subsecciones y luego regresamos aquí si usted lo va haciendo en orden uno por uno uno por uno al final digamos le aparece este que es el 1.13 se va al siguiente le hace clic acá e inmediatamente le va a llevar a la sección 2 verdad no es necesario irse al menú principal sino simplemente si usted lo va haciendo en orden eventualmente le da clic a siguiente y lo lleva ya a la sección 2 ya aparece aquí 2.0 verdad así que es como automático no hay no hay donde perderse ahí así que en la semana 1 por favor todos procuremos trabajar en la sección 1 sección 2 vamos a hacer el acompañamiento acá y vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda de forma que vayamos todos al mismo tiempo en la semana 2 aparece el sección 3 y el midterm que es el midterm es un examen de mitad de módulo son alrededor de 4 ejercicios nada complicado es técnicamente lo mismo que vamos a estar viendo en clase así que no es un parcial tampoco de una universidad así que no no nos preocupemos mucho durante la semana 3 vamos a ver la sección 4 y durante la semana 4 vamos a ver la sección 5 y el examen final que también es parecido al midterm nada más que está más enfocado a todo el contenido desarrollado durante las 16 clases verdad pero vamos a ir haciéndolo juntos así que no se preocupen mucho ahorita enfoquémonos propiamente en aprender inglés ahora hay ciertas normas de convivencia también que tenemos que las cuales tenemos que prestar atención la primera es el botón silencio ese es uno si estamos participando por supuesto tenemos que desbloquear el micrófono hacemos nuestra participación pero cuando terminemos pues se les pide a todos siempre que de nuevo le pongan mute que lo pongan en silencio porque siempre hay ruido de fondo siempre existe el ruido de fondo y tenemos un poco de ruido de fondo ahorita por cierto entonces se les pide siempre verdad que presionemos el botón silencio en la plataforma de zoom de manera que ese ruido de fondo no interrumpa la clase a veces no nos damos cuenta de eso porque estamos en el lugar pero de pronto se escucha que pasa un bus fuera de la casa pasan vendiendo el pan creo que hasta ahora ya no verdad pero pasará alguien ahí con el pito en una bicicleta vendiendo pan ladran perros verdad que pueden estar en su casa o pueden estar en la casa del vecino y todo eso se escucha uno como ya está acostumbrado a estar ahí ni cuenta se da pero todo ese ruido se cuela verdad y no se interrumpe la clase así que mientras no estemos participando entonces siempre recordemos presionar el botón silencio lo otro es su nombre completo como mencionaba anteriormente verdad si usted solo le ha puesto por decir un nombre ahorita Francisco Álvarez no sé si hay algún Francisco Álvarez no es mi intención verdad pero si hubiese alguien verdad Francisco Álvarez solamente es un nombre y un apellido procuremos poner el nombre completo sus dos nombres tres si tuviera verdad y sus dos apellidos verdad porque eso es lo que va a aparecer al momento de que se le haga el conteo de sus minutos y es la información que se le va a enviar a Insafor sucede en ocasiones que hay personas que tienen comparten un mismo nombre y un mismo apellido fuese a ser el caso y dos personas están haciendo lo mismo no vamos a saber quién es quién por lo tanto necesitamos que escriban o que ingresen su nombre completo como mencionaban anteriormente a veces están utilizando un dispositivo y aparece el nombre del dispositivo en lugar del nombre suyo o están ocupando el dispositivo de otra persona y con la cuenta de otra persona y en vez de salir su nombre sale el nombre de otra persona o el nombre de un negocio a veces ya me ha sucedido que yo digo quién es variedad de Sarita por ejemplo no sé quién es verdad ya me dicen yo teacher ya me dicen su nombre entonces para evitar eso siempre configurémoslo de tal manera que aparezca su nombre completo la cámara encendida es otro de los requisitos entendemos que existen ciertas ocasiones en las cuales no es conveniente a lo mejor alguien dice mire yo vengo ahorita no estoy en mi casa y solo tengo los datos de mi celular y ya se me van a acabar mire teacher yo no voy a poner la cámara porque si no ya estuvo que me acaben los datos circunstancias así está bien pero lo contrario lo mejor es tener la cámara encendida ya que es uno de los lineamientos que tenemos que seguir participación activa muy importante yo siempre hago esta analogía cada vez que doy un curso de inglés especialmente un curso principiante uno aprender inglés o aprender cualquier idioma es como aprender a nadar usted puede comprarse un libro sobre cómo aprender a nadar lo puede leer puede ver todos los videos que hay en youtube le puede pedir su opinión a su amigo que es que nada de manera olímpica pero si usted no se avienta la piscina no va a aprender a nadar de la misma forma pasa acá usted puede leerse todo el material puede hacerse todos los ejercicios puede pues pedir opiniones a quien usted guste pero si usted no habla en inglés entonces muy difícilmente va a lograr el aprendizaje así que quitémonos los miedos quitémonos las penas siempre existe la posibilidad de que nos equivoquemos y es lo más normal del mundo cuando uno está aprendiendo algo todos lo sabemos ¿verdad? cometemos errores ok no pasa nada lo peor que va a suceder es que yo le voy a corregir respetuosamente ¿verdad? y así usted aprende de su error y los compañeros de paso aprenden también así que no tengan miedo que no digan el teacher me va a chicar no eso no sucede ¿verdad? si podemos gozar de buen humor por supuesto y es algo que es bueno tener buen humor ¿verdad? pero vamos a procurar no burlarnos de la gente ¿verdad? yo siempre he creído que se puede disfrutar de las cosas se puede disfrutar de las clases y se puede incluso hacer un poquito de broma no hay ningún problema es bueno desestresarse pero nunca a costa de alguien ¿verdad? eso es un poco feo así que siempre les voy a alentar a que participen activamente también les voy a comentar esto esto es casi de rigor esto sucede siempre en todos los grupos tenemos ahorita conectadas 35 personas incluyéndome a mí son muchos alumnos son bastantes pero siempre sucede que hay algunos que son un poquito más abiertos a la participación que otros entonces digamos que por lo general en una clase un tercio más o menos siempre está participando levantan la mano y dicen yo quiero participar yo quiero leer yo quiero contestar etcétera etcétera quiero compartir mi experiencia mientras que el otro los otros dos tercios por lo general están en modo espectadores es decir están solo así solo viendo solo viendo y en el peor de los casos a veces solo viendo no participan y no tienen la cámara encendida así que a veces yo me pregunto ¿están ahí en realidad? o solo estamos haciendo como que estamos pero ahí no estamos en realidad porque a veces eso sucede a veces uno llama a la persona que no tiene su cámara y no está participando y fulano fulano no contesta fulano no contesta ¿qué quiere decir? solo se metió a la reunión pero en realidad no está entonces procuremos que no sea así tratemos de participar por lo menos una vez en la clase trate de participar se siente bien usted va a ver se siente muy bien yo he sido docente durante ya varios años como decía ahí desde el año 2005 no parezco pero ya tengo mis años y he sido maestro y he sido alumno y es bueno como maestro ver que los alumnos participen y también como alumno y he sido alumno también en cursos de Insafor solo que no de inglés sino de Excel y otras cuestiones también trato de participar lo más que puedo porque yo sé que eso hace que la clase sea más dinámica más amena levantemos la mano eso es otra cosa sumamente importante si usted tiene que decir algo por favor levante la mano pero levantemos la mano virtual ¿verdad? la mano que aparece ahí aparece un botoncito que nos permite levantar la mano entonces siempre presione ese botón usted puede levantar la mano desde ahí el problema es que aquí a mí en la pantalla solo me aparecen cinco personas y son 34 entonces no los puedo ver a todos al mismo tiempo así que si usted levanta la mano y usted no es de los cinco que yo puedo visualizar en ese momento por más que la levante nunca le voy a dar la palabra porque no lo alcanzo a ver en cambio si usted presiona el botón ¿verdad? ahí me aparece inmediatamente a mí dice este participante quiere ¿verdad? da su opinión quiere responder alguna pregunta quiere leer etcétera etcétera entonces es muy importante que lo hagan ahora también sucede que a veces son varios que quieren participar lo cual es bueno pero yo por lo general le doy la palabra al primero que levanta la mano al primero que levanta la mano si usted levanta la mano y alguien la levantó antes de usted manténgala ahí porque por lo general yo voy en orden va ahorita el que levantó la mano primero luego va el que la levantó segundo luego va el que la levantó tercero si usted la baja entonces ya yo me pierdo un poco y digo ¿qué pasó? ¿quién era? y luego tengo que andar preguntando lo otro sobre levantar la mano es que cuando su participación concluya entonces sí baje la manita ¿verdad? porque si no ahí le queda levantada y yo me confundo después y digo no sé si quiere participar otra vez o si se le olvidó bajarla entonces eso sería con levantar la mano también hagámoslo por respeto a los compañeros porque a veces sucede que hay personas que no le gusta estar presionando el botón y dicen yo solo voy a poner el micrófono y voy a decir la respuesta está bien que participemos sin embargo hay que respetar el orden alguien de pronto levanta la mano está siguiendo la normativa que tenemos y tiene derecho a participar pero viene alguien que no lo hace solo contesta y le quita las palabras de la boca y dice bueno yo quería participar pero ya lo dijeron entonces procuremos que no suceda eso tenemos acá una entrada en el chat Baudilio dice presente al fin pude ingresar bienvenido Baudilio Rivera Baudilio solamente si podemos poner nuestro nombre completo muchísimo mejor porque eso es lo que toma en cuenta Inzafor como porcentaje de participación tenemos también por acá siempre mantener respeto ya lo mencionamos y tenemos ciertas políticas de asistencia verdad uno es avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje si usted no hace la plataforma de aprendizaje no puede pasar el nivel de acuerdo así que hay que irlo haciendo tenemos el inicio de clases que el día de hoy 27 de marzo son de 7 a 8 pm como ya mencionaron anteriormente tenemos que tener la cámara encendida en la medida de lo posible solo digamos en casos excepcionales tal vez no pero si puede mantenerla encendida pues por favor la duración de las clases son de 60 minutos puede que en ocasiones nos pasemos un poco porque a lo mejor estamos revisando algún ejercicio no voy a ser tan digámoslo así mala onda en buen salvadoreño decir bueno ya estamos a la hora adiós no tampoco verdad si estamos en mitad de algo pues podemos extender unos 5 minutos más verdad para terminar de explicarlo la cuestión es que siempre va a ser como mínimo 60 minutos nunca menos pero si puede ser un poquito más verdad solo para terminar de explicar algo o terminar de revisar un ejercicio o dar alguna indicación hay que trabajar los ejercicios en la plataforma de clase y al final pues hay un diplomita así que esas serían las normas tenemos por acá el chat quiero ver por acá me dicen son bastantes que están participando Herber Aristides buenas noches presentes compañeros presentes pude ingresar pero en el celular en la PC no se pudo bueno ingresamos podemos ingresar de la manera que que nos más nos salga conveniente pero de nuevo en el celular como que es un poquito pequeño y la información se va a ver un poco pequeña pero si no tenemos inconveniente no hay ningún problema verdad así que comenzamos ya estamos hablando bastante español y es lo más normal ya que es el módulo principiante uno por supuesto a medida que vayamos aprendiendo vamos a comenzar a cambiar un poco el español y vamos a comenzar a hablar un poco más en inglés y no solo yo sino también ustedes verdad la idea es lo que vayamos aprendiendo por favor vaya poniéndolo en práctica no diga hay después después lo voy a decir no 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 lo que vayamos aprendiendo póngalo ya en práctica y así va a ver que va a ir aprendiendo poco a poco ok tenemos indicaciones más están conectando Mónica Ivette María Magdalena Cedillos ok todos bienvenidos ok aquí vamos entonces tenemos este es el nivel principiante módulo 1 y este soy yo Iván Doñán a su servicio this is session 1 es la sesión número 1 and today is March 27 2023 hoy es el 27 de marzo del 2023 ok así que ahí vamos cuáles son los objetivos siempre lo vamos a ver acá está en inglés y luego en español by the end of this lecture participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be que significa al final de esta lección los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be que es ser o estar ok aquí se van presentando más compañeros por medio del chat bienvenidos todos ok entonces que vemos acá it's nice to meet you it's nice to meet you we have a conversation tenemos una conversación I'm Jennifer Miller ¿verdad? que significa soy Jennifer Miller ahí se están presentando no sé hasta qué punto ustedes se conocen entre ustedes mismos no sé si todos están en una sola división o si provienen de diferentes destinos no sé si alguien me quiere contar aquí rapidín para romper un poquito el hielo porque ya mucho hablé yo Wilber buenas noches somos de varias áreas tenemos en lo personal soy de física el compañero ahí de lentes Santiago es de instructores también pero de intervención tiro Carlos de ahorita está de tutores y Baudi que anda por ahí este también es de tránsito y de intervención policial pertenecemos a la academia pero tenemos diferentes asignaciones y profesiones ok ok excelente me parece genial bueno vamos a tener oportunidad entonces en caso que no se conozca muy bien entre ustedes conocen algunos probablemente no a todos vamos a tener la oportunidad de conocernos un poquito mejor algo que vamos a estar trabajando es si no sé si tienen experiencia utilizando la plataforma de zoom bastante existe algo que se llama breakout rooms que significa esto los breakout rooms son algo bien genial que tiene la plataforma que permite que podamos trabajar en grupos es decir se divide la clase en pequeños grupos yo como docente puedo elegir cuántas personas van a ir a cada grupo y eso nos permite practicar en grupos pequeños es como si estuviésemos en un salón de clases y yo les dijeran trabajen en grupos de tres entonces algo así sucede los ponemos en grupo y de pronto cambia la pantalla completamente y aparecen solamente tres personas asignadas y ahí pueden practicar digamos que hubiese una conversación como esta y les digo vamos a los breakout rooms practiquen la conversación y ustedes lo pueden hacer de forma un poquito más privada verdad así que es algo que vamos a estar haciendo pero por lo pronto y por el tiempo que ya no fueron casi 40 minutos entre tanta indicación vamos a comenzar con esto tenemos listen and practice lo voy a leer yo y luego vamos a voy a pedir algunos voluntarios para que me ayuden con esto ¿qué dice Michael? Michael dice hi my name is Michael Ora ok y Jennifer dice I'm Jennifer Miller ¿qué es eso? soy Jennifer Miller Michael le dice it's nice to meet you Jennifer ¿qué es? qué bueno conocerte voy a encantado de conocerte Jennifer Jennifer le dice nice to meet you too ok que es también es un gusto conocerte voy a encantada de conocerte también Michael le dice I'm sorry what's your last name again y Jennifer le dice it's Miller ¿qué le pregunta Michael? le dice perdón ¿cuál era su apellido? ¿verdad? eso es el last name ¿cuál era su apellido? Jennifer le dice it's Miller ese es el apellido it's Miller entonces ¿qué tenemos acá? first name es algo que tenemos que aprender voy a poner acá mi pizarrita que es un blog de notas tenemos first name ok y tenemos last name entonces ¿cuál es el first name? first name es su nombre last name es su apellido ok muchas veces sobre todo en países de habla inglesa la gente únicamente aunque tengan más únicamente se presentan por un nombre y por un apellido y muchas personas solo tienen un nombre y solo tienen un apellido diferente ¿verdad? a nuestra cultura que tenemos por lo general por regla aunque no es siempre el caso dos nombres y tenemos apellido materno paterno y apellido materno ¿verdad? entonces ellos por lo general se presentan de esta forma si yo tuviera que presentarme yo diría first name Iván last name Doñán ok así sería en mi caso veamos si alguien me puede ayudar necesito dos voluntarios one boy one girl ¿verdad? tenemos a Carlos ahora una chica por favor José Emil bueno se la adelantó Carlos José Emil Carlos Sienta pero vamos a ver una chica que nos puede ayudar una señorita o señora María Magdalena ok nombres nombres bíblicos tienen por acá ok entonces Carlos you're Michael ok María you're Jennifer vamos a leer esto vamos Carlos usted empieza hello my name is Carlos Reyes ah pero por lo pronto quizás antes de practicarlo así leamos la conversación como aparece acá vamos a hacer un poco más grande para que se vea mejor veamos solo de leer ahorita ok my name is Michael Ora I am Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what what you love name again it's Miller ok ahora sí veamos con sus propios nombres cómo sería María y Carlos perdón sí María Magdalena y Carlos Alberto hi my name is Carlos Reyes hi my name my name is María Magdalena serios nice to meet you María Magdalena what is it nice to meet you too Carlos I am sorry what's your last name again I y sedios sedios ok very good thank you very much ok great great ok así que ahí vamos vamos a hacer este pequeño ejercicio no cuesta mucho solo es de aventarse un poquito ok solo es de aventarse un poquito vamos a hacer este pequeño ejercicio vamos a irnos a break up rooms es lo que les estaba hablando y ahí van a practicar con sus compañeros vamos a hacer unos bueno no van a ser tan pequeños los grupos porque son un montón de personas la primera vez que tengo un grupo tan grande de estos de inglés corporativo así que bueno voy a poner esto acá salas para grupos pequeños que hay alrededor de unas seis personas cinco o seis participantes entonces voy a crear los grupos acá como van a ir veamos les voy a leer quienes van en cada grupo en grupo uno iría Carlos Alberto Santos Reyes David Antonio Rosales Gustavo Escobar Juan Francisco Arra Zaval y Saúl Ernesto Martínez en la sala número dos irá Ever Francis Alvallero Salvador Manrique José Amirca Reyes José Valentín Rivera María de Lourdes Miro Salva Aguilar María Magdalena en la sala número tres Cecia Gemima Ortiz Núñez Edith Consuelo José Benjamín Mauro Orlando Mónica Merino y Wilber Rafael Rivas en el grupo número cuatro iría Baudilio Rivera Edwin Alirio Gustavo Antonio Iván Alexis Karen Vásquez y Mónica Carrillos en el cinco me aparece un número como de teléfono aquí el siete cuatro ocho ocho seis dos tres nueve no sé quién es pero bueno él va o ella Carlos Edgar Cruz Enrique Pérez Lemus Herbert Aristides Oscar Susana y Santos Mauricio y en el grupo número seis irá Adán Iglesias Velázquez Arles Ernesto López Carlos Coto Erika Beatriz Guillén Pineda y Ever Enrique Gallegos Mejía así que voy a abrir las salas voy a compartir esta conversación por medio del grupo de WhatsApp ahorita mismo antes que se me vaya a olvidar y yo quiero que practiquen con sus compañeros se van a tomar los turnos para quiero ver aquí lo pongo aquí está ahí está en este momento les compartí ya la conversación van a ingresar a los breakout rooms y ahí van a practicar con sus compañeros tomen turno ¿verdad? de manera que no estén hablando todos al mismo tiempo y les quiero pedir esto de favor por favor se los pido a todas las personas en todos los cursos que tengo en los breakout rooms por favor procuren participar si solo entramos a los breakout rooms y no decimos nada entonces se pierde el objetivo del breakout room ¿verdad? así que vamos ahí ahorita voy a abrir los grupos y necesito que todos ingresen por favor aquí vamos por favor ingresen todos a sus breakout rooms les aparece la opción para unirse a su breakout room algunos están todavía aquí afuera ah ya se están uniendo todos Erika le sale ahí está atención a todos voy a entrar a cada uno de los breakout rooms para estar monitoreando cómo lo estamos haciendo ¿de acuerdo? aquí voy ok está un grillo escuché ahí al fondo de verdad escuché un grillo al fondo veamos aquí hay alguien que no está asignado lo vamos a asignar a uno de los grupos ok tienen todos ¿verdad? la conversación la conversación ¿verdad? en su grupo de WhatsApp entonces necesito aquí que se pongan de acuerdo ¿verdad? y comiencen a practicarlas entre ustedes por ejemplo podría ir Gustavo Escobar y practicarla con Saúl Ernesto luego Carlos Alberto con Juan Francisco luego podría ser por ejemplo David Antonio bueno son cinco personas por acá me parecen pueden hacerlo ¿verdad? pueden alternarse en este caso ¿verdad? así que ¿quién comienza? veamos no tengan miedo participemos ¿qué tal? veamos Gustavo Escobar y Saúl Ernesto ¿qué tal si practicamos la conversación? está en el grupo de WhatsApp ¿verdad? les digo esto porque no se puede no puedo compartir pantalla y al mismo tiempo estar visitando los breakout rooms automáticamente se detiene entonces por eso se los mando al grupo de WhatsApp veamos ¿quiénes comienzan? ok hello hi my name is Saúl Martínez ¿quién le contesta Saúl? vamos sin miedo veamos Saúl Martínez ¿qué tal David Antonio? ok hi my name is Saúl Martínez hello Saúl Martínez it's nice it's nice to meet you it's nice to meet you is Rosales is Rosales ok ok ahí vamos entonces voy a ahora dirigirme a otros breakout rooms para monitorear lo que están haciendo los otros compañeros por favor continúen no tengan pena ¿verdad? y practiquen entre ustedes ahorita ya vamos a regresar estoy diciendo con el teléfono porque la PC no tiene cámara y la laptop no funciona entonces déjenme ver aquí voy a buscar la presentación pero si quiere o sea yo lo yo lo puedo decir y se lo repite yo lo leo para que participe hi my name is Michael Ora hi my name is Gustavo González I am Jennifer Miller bueno ya yeah yeah it's nice to meet you what's your name what's your name my name is Carlos Reyes creo que ya salimos del aula 2 ya estamos nuevamente no 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 en realidad no estamos solamente solamente el grupo 2 estamos ahorita ah bueno entonces estamos con el grupo 2 bueno sigamos entonces que son un montón pero vamos a ver it's nice to meet you Jennifer ok ok utilizamos nuestros nuestros propios nombres veamos hagamos un ejemplo veamos voy con con María de Lourdes veamos voy a hacer una práctica acá yo le digo a ella hi my name is Iván Doñán I'm Lourdes Manzur it's nice to meet you Lourdes nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Manzur ok perfecto y si cambiamos digamos el papel como sería vamos a ver María usted comienza hi my name is Lourdes Manzur I'm Iván Doñán it's nice to meet you Iván nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Doñán ok ok entonces así vamos con los compañeros vamos turnándonos para ir practicando esta conversación de acuerdo tengo que ir a monitorear los otros grupos así que me retiro por un momento luego regresamos ok it is Rivas bueno voy yo con Cecia hi my name is Benjamín Gavidia Cecia Cecia me viene ahí viene Cecia my name is Benjamín Gavidia hi I'm Cecia Ortiz sorry I need audífonos oh it's nice to meet you I need headphones one moment please oh yes great great you're speaking English excellent ok hi my name is Benjamín Gavidia nice to meet you too Benjamín I'm sorry what you less night game it's Ortiz oh yes bravo ¿quién va? ahora va Cecia con alguien más grave alguien más vamos vamos Wilber Wilber hi Cecia perdón hi my name is Wilber Rivas I'm Cecia Ortiz I I need to meet you too it's nice to meet you 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 Cecia nice to meet you too I'm sorry what is your last name es última palabra no la puedo presionar again 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 is Ortiz ok 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 ahora va Wilber con alguien más yo tengo que ir tengo que pasar a otro breaker room para ir monitoreando lo que están haciendo los otros compañeros así que nos vemos que le vaya bien excelente adiós bye 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 uy qué pasó en este grupo todos están callados ya lo hicimos ya lo hicimos ya estuvo ya estuvo ok muéstreme muéstreme pues es que son poquitos aquí karen karen demostremos que podemos eso inicio yo karen sí sí aquí estoy hi my name is iván rodríguez vaya muy bien de nuevo karen inicio yo nuevamente hola i am karen i am karen vásquez it's nice to meet you karen nice to meet you too i am sorry what's your last name again it's vásquez lo que no i am karen i am karen i am karen It's Rodríguez. Ok, very good. Bueno, los dejo acá. Tengo que ir a ver la otra sala. Nosotros, compañeros, nada más para monitorear. Ya vamos a ir cerrando los breakout rooms. Ok. Gracias, Língara. Si gustan, practíquenlo un poquito más, ¿verdad? Con los compañeros, para que no estemos ahí calladitos. Gracias, Língara. Ok. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your name again? Last name again. Is Portillo. Excelente, excelente, Portillo. Vamos a ver. Voy a practicar yo con Carlos Edgar. Vamos a ver. ¿Comienzo usted o comienzo yo? No, yo. Ya Dios te hecha que estamos cosas serios nosotros. Sí, que sí. Hi, my name is Carlos Cruz. I'm Iván Doñán. It's nice to meet you, Doñán. Nice to meet you, too. I am sorry what you're like, night again. It's Doñán. Pero veamos acá. Repitamos esto, para que nos salga un poquito mejor la pronunciación. Cuando dice, I'm sorry. Sería, bueno, veamos. Desde el principio dice, hi, my name is Michael Ota. Y le contesta, I'm Jennifer Miller. Luego, it's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Y luego, esta es la parte como que nos cuesta un poquito más. Dice, I'm sorry. What's your last name again? Sería, what's your last name again? Ajá. Le dice, it's Miller. Nice, again, again. What's your last name again? Again. Ajá, más o menos, casi todo. Bueno, ahí vamos. Pero está bien, vamos comenzando, no hay problema. Poco a poco vamos a ir errando eso también. Tengo que ir a visitar el último grupo, así que nos vemos en unos minutos. Bueno. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Oh, se acabó, dice. Good evening. Se acabó. Good evening. Se acabó la canción que estaban cantando. Finish, finish. Sí, yo estaba ahí, señor. Con Bob Bata, Fabio. Vaya, qué bonito cuando me apagaban la luz. Va, va, va. Quiero ver, demuéstreme. Quiero escuchar una conversación. Vale, ya estuvo. Hey, vamos, iglesia. Ahí el teacher dice que quiere escucharnos, dice. Iglesias. Oh, muchacho. Iglesias, me dejaste solo. No me dejen. Espérenme, pero no me abandonen. O, no sé, ¿quién quiere ayudar por acá, compañero? ¡Ay, Cotto! Hi, my name is Carlos Cotto. Y yo que le contesto. I am Mr. López. It's nice to meet you. Arles. Hello. Yes, I'm sorry, what is your name again? It's Cotto. Ok, dice, I'm sorry, what's your last name again? Ok, vamos a... Cabalito, así lo dije. Cabalito. Ok, ahí vamos. Vamos a salir de los breakout rooms solo para indicación final. Se comió una línea. Los nervios eran. Sí, me comí como cinco líneas. Gracias, gracias. Bueno, vamos a salir de los breakout rooms para indicaciones finales y para ir terminando esta sesión. Ok, una indicación a todos. Vamos a cerrar los breakout rooms ahorita para indicación final y terminaremos la clase. Todos, por favor, ya pueden regresar a la sesión principal. Si no, automáticamente va a suceder en 50 segundos. Ok. 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 Last name es el apellido y el nombre sería, ¿cuál fueron los? First name. First name. Aquí le muestro, aquí aparece, ¿verdad? First name es el nombre. Last name es el apellido. También al last name se le conoce como family name. También así le puede decir. Es el nombre de familia, o sea, el apellido en este caso. First name, last name. Ok. Bueno, esta sesión se nos ha ido más que todo en indicaciones, pero son bastante necesarias, sobre todo porque van comenzando y creo que no estábamos familiarizados con ellas. Por lo general se dan indicaciones siempre al principio de cada nivel, pero bueno, en este caso nos tuvimos que extender un poquito más por esa misma situación. El día de mañana ya entramos con un poquito más de fuerza en contenido, ¿verdad? Así que les invito siempre a conectarse a tiempo, conectarse a las siete. En algunas circunstancias a lo mejor no se va a poder por el tráfico o por alguna otra cuestión. Pero de lo contrario, tratamos de estar aquí siempre, ¿verdad? Puntuales para poder aprovechar la clase de principio a fin. Vamos a siempre tratar de hacer espacio para que todos podamos participar. Es un grupo bastante grande, pero eso, si sabemos hacerlo bien, podemos aprovecharlo. Puede ser de nuestra ventaja, ¿verdad? Así que muchas gracias por esta sesión que hemos tenido. Yo lo he disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Vamos a hacer más ejercicios mañana, que van a ser un poquito más prácticos. Y pues ahí quedamos. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana siempre de siete a ocho. ¿De acuerdo? Gracias. Feliz noche. Bye. 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 Bye.